Eh, que empecéis de nuevo y otra cosa, eh, ya aprovechando que empezáis de nuevo, por favor, cuando hagáis los lanzamientos, hay algunos que estoy viendo que el lanzamiento, en vez de ser un lanzamiento, una cosa así, es como algo así, que se vea que se separa de la mano. Y luego, para contar, para contar, cuando contéis esta, por favor, hay algunos, a lo mejor no ocurre en este grupo, pero que hacen así, vaya, muy despacio, tan despacio que es que paran y están, tiene que ser continuo, ¿de acuerdo? Tiene que ser continuo, eh, lo siento, pero tenéis que empezarnos de allí. ¡Joder! ¡Ah! 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 ¡Más de nada! ¡No! ¡Así no es! ¡Maldonado! ¡Así no es! ¡Tidiste mal, dos alas! ¡Sí! ¡Maldonado! ¡Maldonado! ¡Así sí! ¿No? ¡Tiene gente mirando a la gente! ¡Se me deja de hacer que oigan! Y también que hacerlo dentro, fuera, no delante, atrás. Dentro, fuera, no delante, atrás. ¡Más alta! ¡Más alta! ¡No! Me parece que estudias en el problema. ¡Into! Ya tengo que tenerlo en el bullying. ¡La gente toprava conmigo. ¡Más alta! ¡Sompe la hata! ¡Es as sortida! ¡A preferencias del hombre Selfie! ¡La mucha gente que tiene un problema conmigo. ¡Ah! 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 ¡Aquí to isnas! ¡Ah! ¡Aquí sobre seas! ¡Aquí sobre seas! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Pero bueno, tiene cositas ahí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.